Conversaciones saludables, con Rosa Quintana. Hoy en Conversaciones Saludables de Hub de Salud nos hacemos eco de una noticia que nos impactó hace pocas fechas y que, quizá con tanto coronavirus mediático, se pasó un poco por alto. Un trasplante único en el mundo. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha realizado la primera intervención cardíaca en menores de un año con un corazón parado y con grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptor. Hablamos con el médico que ha llevado a cabo esta intervención, doctor Juan Manuel Gil Jaurena, jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Gregorio Marañón. En primer lugar, enhorabuena por esta hazaña. Buenos días y muchas gracias por la felicitación y la difusión de esta noticia de tanto impacto que hemos protagonizado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Cuéntanos, doctor, ¿qué le pasaba a Nayara, que este es el nombre de la pequeña? ¿Qué edad tiene esta bebé? Pues Nayara nació de forma prematura con menos de dos kilos y con una cardiopatía compleja. En ese momento no se le podía ofrecer una intervención quirúrgica convencional y gracias, entre otros, al trabajo de los neonatólogos que consiguieron que llegase a los tres kilos de peso en buenas condiciones, la pudimos incluir una lista de espera de trasplante. Y a partir de ahí, pues el resto ya es prácticamente historia, gracias a ustedes. ¿Qué edad tiene en este momento? Nayara se trasplantó con tres kilos, doscientos gramos y dos meses en ese momento. Y han transcurrido ahora casi tres meses desde el trasplante, así que ahora tiene cuatro, casi cinco meses Nayara. ¿De dónde venía ese pequeño corazón que le ha salvado la vida? Bueno, así como Nayara es originaria de un pueblo de Toledo, tendrán que entender que por motivos de privacidad y siguiendo las normas éticas de la ONT no podemos citar el lugar de procedencia. Personalmente me da mucha pena porque es una falta de reconocimiento a los colegas del Hospital Donate que son, créanme, el 50% del éxito de este trasplante. Yo lo tenía que intentar, doctor. Entiendo perfectamente el protocolo, pero yo tenía que intentarlo precisamente por ese reconocimiento que merecen todos los profesionales implicados. El corazón llevaba un tiempo sin latir. ¿Cuánto tiempo llevaba parado y de cuánto tiempo hubieran ustedes podido disponer antes de perder definitivamente el órgano? Es decir, que era una cuenta atrás. Efectivamente, el donante, a diferencia de otros trasplantes donde el donante, que lógicamente está en muerte encefálica, tiene su corazón latiendo. En este caso que nos ocupa, el donante llevaba con el corazón parado varios minutos, cerca de una hora, entre 45 y 60 minutos. De manera que lo primero que hicimos, los cirujanos y el resto del personal que se desplazó a este hospital, en colaboración con el personal local, fue abrir el tórax y conectar el corazón del donante a un aparato que se llama circulación extracorpórea y es el que utilizamos a diario en las operaciones a corazón abierto. Con esto lo que buscábamos es que al volver a circular sangre por el corazón y el resto del organismo del donante se reactivase el latido cardíaco, como así fue. Es decir, después de más de 30-45 minutos de corazón parado, conseguimos con la ayuda de la circulación extracorpórea que volviese a latir. Y hecho esto, desconectamos este aparato para comprobar si realmente ese corazón revivido sería latiendo por sí solo. Y como el resultado fue positivo, pues ya contactamos con nuestros compañeros ya en Madrid, con el Marañón, para que pasase a quirófano Nayara y pudiésemos simultanear la intervención de extracción del donante y la intervención de trasplante en el receptor. ¿Cómo está ahora Nayara? ¿Qué vida le espera a partir de este momento? ¿Qué cuidados son los que tienen que tener de manera especial con ella? Pues tras el trasplante estuvo en varias semanas en la unidad de cuidados intensivos, una labor estupenda, por supuesto, por parte de los intensivistas. Pasó posteriormente a la planta y cuando cumplió alrededor de dos meses, un poquito más, del trasplante, ya estaba en condiciones de irse a casa, que no se encuentra. Ahora necesita visitas periódicas en el hospital para ajustar la medicación, sobre todo la medicación que evita el rechazo. Todos los pacientes que reciben un trasplante, en nuestro caso, un trasplante de corazón, necesitan durante toda su vida medicación para que no se produzca un rechazo. Y al principio, y más en niños que las variaciones de peso son muy notables al principio, ganan peso con mucha rapidez, el ajuste de medicación tiene que ser más preciso y de ahí la frecuencia tan elevada de visitas al hospital las semanas y meses inmediatamente posteriores al trasplante. Lo que esperamos es que con este trasplante tan singular, la evolución y el crecimiento de Nayara sea similar al de otros niños que hemos trasplantado de recién nacidos y con una estrategia convencional. Y que actualmente, con la mejoría de todos los cuidados de salud en general, estos niños, la mayoría, van a llegar a crecer y tener un tipo de vida bastante normal. Vamos a dejarlo así porque sería muy pretencioso, por mi parte, decir que va a llegar una vida totalmente normal. Es lo que aspiramos todos, todos nos dedicamos a esto. Pero tenemos que ser honestos y decir que de momento nos aproximamos mucho y que nos falta algo de recorrido para poderlo llevar a cabo. ¿Cómo están esos padres actualmente? Yo creo que todos los que tenemos hijos e hijas nos ponemos mínimamente en su lugar y experimentamos con empatía cómo se pudieron sentir en el momento en que les dijeron que su hija no estaba bien a nivel corazón. ¿Y cómo fue, me gustaría saber, cómo fue ese momento en que les dieron la noticia de que todo había salido bien? Pues los papás han tenido todo un carrusel de emociones, sobre todo durante el embarazo, que ya eran conscientes de que estaban gestando un niño con una cardiopatía, de la preocupación en lugar de la alegría de vivir el embarazo. El problema añadido de un parto prematuro, la incertidumbre de ver si ese niño en ese momento podía sobrevivir, la expectativa creada por parte del hospital Gregorio Marañón cuando se les comunicó que entraría en una lista de espera de trasplantes, una nueva incertidumbre sabiendo cuando se les comunicó que las posibilidades de recibir un corazón en niños tan pequeños eran relativamente bajas y una nueva explosión de alegría cuando se les comunicó que iba a ser trasplantada esa noche y finalmente, al término del mismo, que todo había ido bien. Aún así, fueron conscientes de las dificultades de un postoperatorio, de una cirugía compleja y una niña que estaba en unas condiciones un tanto precarias, lo cual añadía dificultad al postoperatorio, pero vieron paulatinamente que salía de todas las dificultades y la alegría cuando se marchó para casa era desbordante. A su vez entiendo que estén totalmente abrumados, pues como lo estamos en Gregorio Marañón a título general y yo en concreto, de forma particular, por todo el eco de esta noticia. Doctor, ¿qué pasa por la cabeza de uno, es decir, por la suya, cuando estás realizando una operación como esta? Pues que es la oportunidad que tienen esos niños que han sido muy valientes al pelear desde el mismo momento que han nacido y esos papás que han dado todos los cuidados que están en sus manos. Al final solemos decir un poco, de manera muy infantil, que estos niños se han ganado la oportunidad de que los profesionales que nos dedicamos a la salud apostemos por ellos, con todos los medios que tenemos a nuestras manos o incluso con ocurrencias, vaga la extensión, como la que nos ocupa en este caso. Doctor Gil Jaurena, enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias a usted y a todos los equipos implicados en la realización de esta hazaña. Gracias. A ustedes y a todas las extensivas, a todo el personal de Gregorio Marañón. Claro que sí, buenos días. Un hito, un momento muy importante, el trasplante de corazón realizado al bebé más pequeño hasta el momento y en unas condiciones críticas. Casos como este renuevan aún más nuestra confianza en los profesionales sanitarios que nos atienden.